Yo quiero, vamos a levantar la bandera ya, y necesito tres mujeres que sepan bailar aquí del distrito Mujeres que sepan bailar, ¿dónde está la mujer? Ven flanca, ven gotita, ven Entonces bueno, con el tema, levanten la bandera, vámonos One, two, three ¡Vamos, acá! ¡Vamos, acá! ¡Súbenos, súbenos! ¡Levanta la bandera! ¡Levanta la bandera! ¡Levanta la bandera! ¡Ven, dueñita, que usted va a bailar merengue, pa' que haya el pasito de Gonzalo, ven ¡Súbenos! ¡Ven por aquí, ven por allí! ¡Otra mujer del distrito! ¡Ven, ven, ven por aquí! ¡Ahí viene otra! ¡Me gusta que sea gordita, ven por allí! ¡Ahí está Joselito! ¡Déjame la subir ahí! ¡Saludos para Joselito Banca! ¡Joselito Banca, con Gonzalo! ¡El próximo diputado, Joselito! ¡El boli, circuncrición número 2! ¡Próximo diputado también! ¡Cambio Sánchez, circuncrición número 3! ¡Próximo diputado! ¡Francí, Dios! ¡El diputado que sigue! ¡Ey, yo duro, mi amigo personal, Francis! ¡Esto ahí no es mi dominión! ¡El boli! ¡Dame subir la gotita! ¡La tres mujeres! ¿Dónde está? ¡Súban! ¡Y la otra! ¡Súban, suban, rapidito! ¡Príncipe! ¡Dame la pasión! ¡Más Juan and Gaspar! ¿Dónde está? ¡Vamos Davante de la Vereda! ¡Devante de la Vereda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡QuéК niin! ¡Del wantr Communication! No, 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 no No, 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 no. S golpe, golpe, golpe Total, me gusta la bandera. ¡No, no, no, no! Óyeme. Venga acá, mujer, venga acá. Condita, venga. 12 ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde tú eres, Stephanie? Simón Bolívar Simón Bolívar, un fuerte aplauso para la gente Simón Bolívar, Joji, pero te voy a una gordita ¿Viene ahí una gordita? ¿Y tú dónde eres? ¿Y tu nombre? Arrevega, un fuerte aplauso para Olivia Ey, está comiendo mucho picafollo La gordita, para acá ¿Y de dónde tú bien? ¿Ya voy a otro? Ey, ¿tú estás poniendo la gente a voy a otro? Bueno, en esta ocasión vamos a hacer tema El Pasito de los Ángeles Gonzalo Pérez, Gonzalo Pérez, Gonzalo Pérez Próximo presidente de la Arturica Ahí está el fascinado, José Luis Borja El gobernador Juan Frías Llegando a las autoridades de Andrés Amarra Coordinación Nacional Vamos al tema El Pasito de los Ángeles Una hora, ¿eh? Por acá Vamos a ver, muchachos, que comen mucho ¡Voy, tú, grito! ¡Voy, vamos! ¡Voy, vamos! ¡Voy, vamos! ¡Voy! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un aplauso de la Rebeca! ¡Es para la Rebeca, Olivia! ¡Viene la gordita! ¡Eh! ¡La bolita del pica pollo! ¡Que más que tú comes! ¡Que más que tú comes! ¡Que más que tú comes! ¿Qué es tu cena? ¡Salami! ¡Ella le gusta salami! ¡Bien, nos vamos con la gordita! ¡One, dos, tres! ¡Vamos aquí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos aquí! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno aplauso! ¡Abra, me apaguezio! Bueno, un buen aplauso. Un buen aplauso. Este salami estaba bien engrasado, yo. ¿Qué piensas? Un buen aplauso. Esta. La gordita de Simón Bolívar. Esta. La gordita del salami. Boliviano de Popeye. Boliviano de Popeye. Hay que espantarse, ve acá, ve acá. Que se le mata el beso, que se le mata el beso. Una, dos y tres, vamos, dale. ¡Ya, dos y tres! Siente nuevo, siente nuevo. Bueno, este es el honor del Fren. ¡Esta! ¡Esta ganadora! Definitivamente está la ganadora. ¡Un aplauso para ella! Ven por aquí, ven por aquí, para que estén por aquí. Ok, bueno. Aquí está. Aquí está el boli, el próximo diputado de la circunstancia. ¡Un saludo! ¡Vamos, amigos! ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Miren, esta bandera. Vamos a grabar algo para un comercial y necesito la ayuda de todos ustedes. Miren la bandera de atrás. ¡Echenla para adelante! ¡Echenla para adelante! ¡Echenla para adelante! ¿Ok? A la cuerda de atrás yo necesito que ustedes me digan, yo soy PLD. Espérame eso. ¿Ok? Tenemos un dron arriba. Yo soy PLD. ¡Ey! Vamos a practicar. Uno, dos y tres. Sí, 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 pero de verdad, ahora sí. Compañe el día, compañe el día, compañe el día, compañe el día. Se tuvo un flojo. Y después el G al final, ¿ok? ¡Uno, dos y tres! ¡Ya soy PLD! ¡Va! Ok, estamos allá. ¡Vamos de nuevo! Yo soy PLD. ¡Hey! Y mirando para arriba todo esto, pero una euforia. ¡Hey! Esto es un anuncio. Se van a ver en televisión, se van a ver en Facebook, en Twitter. Nadie sabe si te un gringo te lleva después. ¡Vamos a la cuerda de tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Vamos de nuevo! Estamos flojos. Por favor, no nos hagan quedar mal. Los de atrás nos están boceando. No, no, los de atrás nos están boceando, Bolívar. Los de atrás nos están boceando. A la cuerda de tres, recuerden. Para arriba todo, no para los lados. Arriba todo. Miren el drone ahí arriba. Ahora, a eso es lo que yo quiero que te hagan. ¡Eso mismo! ¡Vamos! A la cuerda de tres. ¡Uno, dos y tres! ¡Yo soy PLD! Ese tuvo más o menos. Vamos con otro más. ¿Ok? Me diste el kill. Dame ahí. No fuimos. ¡Uno, dos y tres! ¡Yo soy PLD! ¡Ey! Dame, dime si quedó. Espérate. Dime, mi amor, cómo tú estás. ¿Qué es tu vida? Ok. Este es el último entonces. Este es el último. Un pal más. Un pal más. Un pal más, me dicen. No fuimos. Corillo, lo que estén cerca de la bandera, necesito que agarren la bandera. Lo que estén ahí, cerca de la bandera, vayan atrás, vayan atrás. Agarren la bandera, agarren la bandera, agarren la bandera todito, todito por los lados. El que estén cerca de la bandera, que la agarre. El que estén cerca de la bandera, que la agarre. Vamos a demostrar con orgullo que somos del PLD, que nos sentimos orgullosos del PLD y esto quedará filmado para la historia. Ok. Ok. Aguante a tres. Uno, dos y tres. Yo soy pedagress. Yo soy pedagress. Para arriba, agarren la bandera, levanta la bandera, levanta la bandera. ¡Va arriba! ¡Va arriba! ¡Va arriba! ¡Va arriba! ¡Yo sé que te haré! ¡Enfrenta el funcionamiento de la ciudad de la ley! ¡Y hoy lo demostramos! ¡Nos tengo hoy en el barco actual y con el diputado de la ONU! ¡Nos van! ¡Va arriba! ¡Va arriba! ¡Va arriba! ¡Va arriba! ¡Va arriba! ¡Va arriba! ¡Va arriba la bandera! ¡Va número la bandera! ¡Va! ¡Va some! ¡Ven a la capital! ¡Levanta la bandera! ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 la capital la capital Ah ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Sí! ¡Miguel! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vaya, ya, ya! ¡Vencio! Llevo! Voz un poquito de la estra. ¡Bájenlo, bájenlo! ¡Bájenlo, a ver! esa área por favor los diéndolos de la presa están detrás de aquella esa área no pueden subir porque la presa no puede hacer el trabajo mírenlo ahí entonces tienen que dejar no subir ninguna banderola ahí nada ahora en esta esquina en esa esquina ahí no pueden subir está bien, abre lo que no se ve bien quiero que ustedes me daré un fuerte aplauso a un hombre que está trabajando fuertemente con el PRD en esta alianza quiero llamar al presidente del PRD Miguel Vargas Manolo que es bueno eso hombre, si ha pletado gracias ese la unión hace la fuerza el PNB fortalecido nadie nadie tiene que bajar al príncipe la presa no puede ver usted no lo puede levantar porque no parece que no lo mira para el humor quiere componer cualquier equipo lo que me va a decir yo soy... yo soy... bueno vamos a levantar la mano y todos mas yo soy PNB regomate regomate esperense regomate No, 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 no. Primero levantemos la mano, todos, todos, levanten la mano allá, mira, levanten la mano. Entonces digan, yo soy PNB, a la una, a las dos, y a las tres. Otra vez. Yo soy. Entonces, otra más me dicen, oh, ay, mira la hija, mi hijita, mi hija, 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 mi hija. ¿Cómo es? Otra vez, señores, para comerciar, redobló ese, mérate. Una. Levanten la mano primero, levanten la mano, otra vez, a ver, levanten la mano, levanten la mano. Ahí en el centro, doña. Doña, levanten la mano, doña, levanten la mano. Entonces, aquí, levanten la mano, vamos a ver, tres, vamos. Una, dos y tres, yo soy, yo soy, yo soy. Bien, bien, eso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, eso. Cujere, con Gonzalo. ¿Dónde está la gente de que sí? ¿Eh? Vamos, ni que u, ni que a, con... Redoblán, ¿de dónde están ahora? Ahora que los mexicanos se van. Vamos, ni que u, ni que a, Gonzalo es el que va. Ni que u, ni que a, Gonzalo es el que va. Ni que u, ni que a, Gonzalo es el que va. ¿Eh? Me gustó ahí. Bien, entonces, dale para allá, levanten la mano, otra vez, levanten la mano. A terminar el comercial. Ahora levantemos todos. One, two, three, go. Levanta la bandera, 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 levanta la band Hola, 1, 2, hola, hola, saludo, Héctor, Héctor, hola, 1, 2, 2, María Hernández, para aprobando, quiero saludar, hola, 1, 2, hola, señoras y señores, quiero pedirles, quiero pedirles varios favores y hacerles algunos anuncios, sí, por favor, a todos los que están aquí delante, todos los que están aquí delante con bancartas y banderas, tenemos dos opciones, bajamos las bancartas o nos ponemos de lado, la prensa está detrás y ellos quieren mostrarle al resto del país una actitudinaria manifestación, una manifestación que deja claro que la oposición afuera está y afuera se quemará. Por favor, señora, las bancartas, las banderas o nos ponemos a los extremos o las bajamos si vamos a estar aquí delante, por favor, ayúdennos, miren la prensa ahí detrás, esas banderas, esas banderas azul, rosado, por favor, vamos a ponerla un poco más hacia la mano derecha, por favor. La prensa me dice que así sí podemos trabajar, ¿cierto? Y quiero ahora hacerle dos anuncios. El primero, por favor, esas pancartas un poco más hacia la izquierda. El primero de los anuncios es que este acto, más de la caravana del día de hoy, de lo que se trata es de la juramentación de los candidatos y candidatas, alcaldes y alcaldesas del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. El segundo anuncio tiene que ver con que ustedes deben saber que hoy estará presente con nosotros el que será el próximo presidente de la República Dominicana, Gonzalo Castillo. Y el segundo anuncio es que con nosotros desfilará el líder de la nación, Danilo Medina. No, todos aquí están y activas. No, todos aquí están y activas y activas por tomorrow. Guardando're, vamos a parar, vamos a parar, vamos a parar, vamos a parar, oτέ. No, no,ige,es,es, bayira lado. Estamos aquí, al challengedo, cuando estamos acá, contributes a deleted de la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 He venido aquí a cumplir una tarea política en nuestra condición de miembro del Comité Central, Secretario de Comunicaciones del PNP. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Me pide! ¡Vamos! ¡Último para pasarla tan divertido! ¡Vamos! ¡Ayá, Ayro! ¡Una última! ¡Vámonos para cántanos! ¡No me pide para el comercial! ¡Vámonos para cántanos! ¡Vámonos para cántanos ahí, por favor! ¡Estarse otra vez! ¡Nos! ¡Los! 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 ¡Ahí! ¡Yo soy! ¡Yo estoy! ¡Ok! Adelante, Baby! En dos minutos, en dos minutos apoyando a sus candidatos, apoyando a las vicealcaldas, a los alcaldes, estará aquí el próximo fascinante de la República, Gonzalo, en dos minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 Si la gente quiere a Rosano Presidente O a seguir la boca en el mundo adelante A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¡Santo, oh santo, oh santo! ¡Ay que sí! ¡Vamos a hacer votación! ¡Vamos, vamos a hacer votación! ¡Santo, oh santo, 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 oh santo. Vamos a dar inicio por favor a este acto Me pide la prensa a nuevo vez Necesitamos todas esas pancatas y banderas de bajo Por favor, por favor, nos lo pide la prensa Seamos amables por favor, por favor, muchas gracias. Decíamos que en este acto estaría presente la plana mayor del partido de la liberación dominicana, pero antes de saludarlo quiero decirles han cuchado al PLD y aquí está presente para ganar en febrero y para ganar en mayo. Preside este acto el líder de la República Dominicana, Víctor Reynos, con un aplauso al presidente de Milo Medina. Hace unos meses dijo que quería sangre nueva y será el nuevo presidente Gonzalo Castillo. Junto a ellos y con ellos saludo a toda la dirigencia del PLD, el presidente y secretario general de nuestra organización, Temístocles Montaz y Reynaldo Párez Pérez. El día de hoy serán juramentados los alcaldes del Distrito Nacional y los seis municipios de la provincia de Santo Domingo, por el Distrito Nacional, Domingo Contrira. ¡Fuerte el aplauso para Domingo, fuerte! Circunscripciones, provincia Santo Domingo, uno, dos y tres, Luis Alberto Tejada. Circunscripciones, provincia Santo Domingo, uno, dos y tres, Luis Alberto Tejada. ¡Fuerte el aplauso para Domingo, uno, dos y tres, Luis Alberto Tejada! Circunscripción número cuatro, Francisco Piña. ¡Fuerte el aplauso para Domingo, uno, dos y tres, Luis Alberto Tejada! Por la número cinco, los Alcarrizo Junior Santos. Circunscripción número seis, Carlos Guzmán. ¡Fuerte el aplauso para Domingo, uno, dos y tres, Luis Alberto Tejada! ¡Fuerte el aplauso para Domingo, uno, dos y tres, Luis Alberto Tejada. ¡Fuerte el aplauso para Domingo, uno, dos y tres, Luis Alberto Tejada! La convocatoria que hemos hecho en esta tarde justo para que estos compañeros y compañeras que salieron electos en las primarias de octubre como candidatos y candidatas del Partido de la Liberación Dominicana con sus aliados, queden formalmente juramentados. Pero también, este día, mañana, 15 de diciembre, el Partido de la Liberación Dominicana cumple 46 años de fundación. Motivo para celebrar lo en grande como está aquí este pueblo de la capital congregado en esta plaza para marchar por las calles, por la avenida Duarte, para pasar por los barrios periféricos a esta importante avenida y concluir con alegría y entusiasmo en el balecón de Santo Domingo. En este momento, nosotros vamos a compartir con ustedes la solemnidad de este acto. Y necesitamos, como lo hemos dicho, por favor, bajen las pancartas, bajen las banderas para estar atentos a este momento. Teniendo al compañero presidente de la República como testigo, teniendo al compañero candidato presidencial de nuestro partido, teniendo la dirección del Partido de la Liberación Dominicana presente aquí, su presidente, su secretario general, y una amplísima representación del Comité Político, el compañero Gonzalo Castillo, próximo presidente de la República. En su calidad de miembro del Comité Político, procede a continuación a juramentar los compañeros y compañeras electos candidatos y candidatas. Por favor, prestar atención a este momento que fija lo que será el próximo triunfo en las elecciones de febrero, el compañero Gonzalo Castillo. ¿El presidente no se mueve? ¿O qué anunos van a juramentar? ¡Eso! 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 Por favor, por favor, prestar atención a este momento. Por favor, vamos a escuchar este momento sorbente con mucha atención. Juran ustedes ante Dios el Partido de la Liberación Dominicana y el pueblo dominicano luchar y batallar para que en las próximas elecciones municipales de febrero el Partido de la Liberación Dominicana obtenga una gran victoria y a partir del que sean alcaldes de sus localidades, trabajar por crear una sociedad de bienestar. Si así lo hacen, que Dios y el pueblo los premien. Si no lo hacen, que el pueblo se lo tome en cuenta. Muchas felicidades y a trabajar. Formalmente es para mi lado lo que serán las próximas autoridades municipales en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional y todos los municipios de la provincia de Santo Domingo. ¡Entusiasmo, alegría en esta enorme plaza! Celebrando los 46 años del Partido de la Liberación Dominicana. Y ahora hemos tomado imágenes con los drones de Jano Alto. Desde este punto de la Pedro Livio hasta la Avenida México hay un par de gente esperando a Danilo, esperando a Gonzalo. En este momento nos vamos a marchar junto a ellos para decirle a la oposición afuera estar, afuera se quedarán a marchar. ¡Aganza a todos! ¡Juntos a CRM! ¡Celebrando los 46 años de progreso! ¡En el estar para el cuarto comisionado! ¡Acompañe con este presupuesto! ¡Hacia el triunfo en febrero! ¡Hacia el triunfo en mayo! ¡Nos siguen en el final! ¡Suscríbete alpurin! ¡Hombre, ahora te vas a 사용! ¡Hombre, cagadas fuertes! ¡ snapped risco! ¡Hombre, que era fuerte! ¡Hombre, ahora te vas a dar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven que caiga! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El presidente de la camisa manda puta ¡Gosaros! 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 ¡Ayuda López, ayuda López, Gonzalo Castillo! ¡Ha llegado López, el posto, el otro de la camisa de la puerta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Tamos a su muerte! ¡A 그거 a Wilisario! ¡Gracias! ¡Aquí está! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Brabí hei faz! ¡Kracias! Pobré El presidente de la camisa manda aportar 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Farlanira presente! ¡Y ahí está! ¡Y ahí está el próximo presidente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡CcaD variantados por lo que se llaman conmigo el día en que tu fliposa quedaste en fútbol! ¡Vamos, llenemos todo! ¡Gracias de nuevo! ¡Para la takez! ¡Nścio dos, dejo del conglarelamiento! ¡Vamos, perlu cuando te miresE Houry! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos ¡Gracias! 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 Bueno, ahí van los compañeros en representación de los grupos de comunicación. ¡Vamos para eliffegeu! Muy bien! ¡Ahí están el equipo! ¡Gracias! A este lugar. A esta tarima. Llegará por el equipo de candidaturas. En compañero Rodrigo Contreras. ¡Gracias! Próximo nosotros! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!